En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM101220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. ¡Gracias! 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 al COVID que se está acelerando peligrosamente para dolor de todos, porque si bien ayer bajaron los casos, bajaron los fallecidos, pero evidentemente estamos en una ola creciente, que no sé si porque se hacen más test o porque hay más gente que se enferma, verdaderamente está complicando la situación económica, la situación sanitaria, a eso me refería. Bueno, la situación económica también, porque una cosa sabemos, es correlato de la otra. El año pasado, con todos los problemas que ya tenía la Argentina, se le sumaron estos a nivel económico, una caída brutal de la economía, 10%, creció la pobreza violentamente, los precios no paran de subir, la situación económica está realmente complicada. Más allá de lo que el Ministro de Economía puede estar haciendo en el exterior, porque está en este momento en Europa, tratando de ver qué pasa con las deudas con el Club de París, por ejemplo. Ministro, que ha sido víctima del rumor. La palabra víctima la pongo entre comillas, pero evidentemente, desde ayer, desde esta mañana, con un poco más de fuerza en las redes sociales, se habla de la salida del Ministro, algo que uno, hoy por hoy, a esta altura, no debería darle ninguna, pero ninguna entidad. Sobre todo estando en el exterior. Pero lo quería consignar, porque evidentemente, la situación económica está bien compleja. Ahora, ¿quién puede tomar esta papa caliente? Tanto con lo del COVID como con la de la economía, que son evidentemente los dos temas centrales del día. Primero el COVID, porque están en juego las vidas de muchos, las terapias intensivas en la capital federal están en el ambiente privado, a eso me refiero, están totalmente o casi colapsadas. ¿Y por qué hago la diferenciación? Porque todavía el sistema de la salud pública porteña tiene casi un 50% de capacidad sin utilizar. Pero la salud en la Ciudad de Buenos Aires, evidentemente, tiene un sesgo privado muy importante. Y las clínicas, los sanatorios, tanto de las obras sociales como de las prepagas, están muy, pero muy comprometidos. Decía salud y economía. Hay un montón de temas más, pero estos dos son los centrales. ¿No merecerían que el presidente de la Nación le pegue una leída al libro de nuestro colega Nelson Castro, La Salud de los Papas? Probablemente el presidente de estas cosas después las reciba a través de alguna transcripción o algo por el cielo. Yo ayer lo escribí en el cronista comercial y transcribí esta frase que voy a leer que pertenece al Papa Francisco. En la página 278, el Papa le dice a Nelson Castro, antes de tomar una decisión consulto con otros. Y entre esos otros que consulto, busco hacerlo con aquellos que sé que van a expresar una opinión diferente de la mía. El diálogo con personas que piensan diferente de mí me ayuda en la maduración de una decisión y constituye el principal antídoto para luchar contra la enfermedad del poder. El pensamiento distinto enriquece siempre. La terquedad empobrece. Presidente, no es terco usted, yo lo conozco como un pragmático. Probablemente está en una encerrona política. Eso no es terquedad. Pero sí es el presidente. Como decíamos alguna vez, tiene la visera. Y usted puede aplicar esto que dice el Papa Francisco. Porque la salud en estas instancias y la economía necesitan que usted se siente a charlar con gente que piensa diferente. No con la misma tribu. Si usted quiere dentro de su espacio, tiene tres o cuatro subtribus para conversarlo y enriquecerlo. Pero la verdad que cuando uno solamente se nutre de opiniones en su círculo, está luego muy cegado y no tiene la pluralidad que se necesita y que el Papa dice que tiene para resolver los problemas de la Iglesia. Así que me gustaría, digo, si tiene tiempo, que alguien se lo lea, se lo transcriba y por favor que lo aplique. Porque esta historia de no diálogo es lo que finalmente nos está haciendo mal. Olvídese de las grandilocuencias, las mesas del diálogo. No, no, no. Olvídese de eso. Hoy, por ejemplo, hay un diario. Les pido disculpas, pero hace diez días que la garganta, sobre todo en la transmisión, no me deja bien. Pero vamos superándolo. Les decía que les pido disculpas por lo de la garganta, pero me queda todavía algo más para decirle al Presidente. Presidente, usted hoy va a tener, y así lo marcan el diario La Nación, lo marca puntualmente, usted va a tener hoy reuniones con una serie de gente. Va a armar un comité distinto, plural. Necesariamente tienen que asesorarlo en estas cosas. Bueno, el comité anterior, ¿por qué le fracasa? Porque se quedó con los propios nada más. Y dentro de los propios, los más, este, kirneristas y los menos kirneristas. Hágalo más plural. Busque otras opiniones. Sume, sintetice, saque conclusiones. Presidente, gobierne. Porque si usted gobierna, va a empezar a dar vuelta esa imagen tan deteriorada que tiene. Póngase al frente, dirija, sea dirigente. Y un dirigente hoy en esta Argentina, con los males que tiene el país, necesita, este, de muchos. No de los propios, de muchos y de ajenos. Así que, no es que se lo digo yo, yo realmente soy un comunicador, este, y lo que hago es efectivamente transmitir. Se lo dice el Papa. Le pido, le reitero, página 278 del libro de Nelson Castro. Y entre esos otros que consulto, busco hacerlos con aquellos que sé que van a expresar una opinión diferente a la mía. Bueno, dicho esto, este, ya marqué los temas de la terapia intensiva, marqué los temas económicos. Dentro del tema económico hay una situación bien complicada, que es la cuestión de la carne, eh. Las exportaciones que se cerrarían, amenazó el otro día Paula Español, la secretaria de Comercio Interior. Volvemos a los tiempos de Guillermo Moreno. No se conversa con el sector, se lo congela, se lo critica, se le pega. Bueno, el punto es que, este, se recuerda lo que ocurrió en aquellos tiempos de Guillermo Moreno. Ustedes piensen, ¿qué pasó con la carne? Subió de precio. ¿Qué pasó con las exportaciones? Bajaron. ¿Quién necesita dólares? El tesoro. Y si vendés menos carne, ¿qué pasa? Faltan dólares. Entonces, ¿Paula Español le patea en contra a Martín Guzmán? ¿Le patea en contra al presidente? La ideología manda. Con respecto al COVID, tenemos la muerte del colega Mauro Viale, que entre paréntesis, escuché, y si podemos más tarde, por todo caso, lo pasamos, el relato que hizo Mauro cuando era periodista deportivo del gol de Maradona en México. Todos nos hemos quedado con el relato de Víctor Hugo, por la radio. Este fue por la televisión, es notable. Aquello lo cubrió Mauro relatando con Oscar Gáñez de Blasco como comentarista, y recuerdan que Mauro Viale trabajaba para el Canal 7, durante muchos años, creo que relató tres mundiales, España, Argentina, España y México. Bueno, murió Mauro, todo comenzó con un coronavirus, una neumonía, le dieron aire, respiración mecánica, pero bueno, lamentablemente no pudo superar porque un ataque al corazón lo abatió y no tuvo fuerzas ni tampoco reservas para aguantar la situación. Un periodista sin miedo a la polémica, dice la tapa del diario La Nación. Un adiós antes de tiempo, marca el diario Clarín. Y todos los diarios lo tienen a Mauro Viale, que fue un ícono de la televisión, muy polémico, muy agresivo a veces, otras veces punzante. Bueno, el periodismo no puede prescindir delito Mauro Viale. ¿Estás a favor o estás en contra? Quien también tiene coronavirus es el senador Eduardo Costa, senador de Santa Cruz. Lo han traído a Buenos Aires, está internado en este momento. Bueno, veremos cómo evoluciona. Recuerdan, Eduardo Costa, dueño de supermercados La Anónima, que es muy importante en toda la Patagonia, estuvo casado con Mariana Zubik, tienen dos hijos en común, hoy separados de hace un par de años. Sigo con el coronavirus. China ahora admite que sus vacunas tienen una baja efectividad, dice el diario Clarín en su tapa. Allí hay dos vacunas, la Sinopharm y la Sinovac. La Sinovac tiene graves problemas. En Chile la han denunciado por su muy baja cobertura, mínima les diría. La Sinopharm, que es la que Argentina tiene compradas 4 millones de dosis, de la cual restan llegar a 2 millones, es también muy bajo. Y recién, con la segunda dosis, sube a valores mayores. Pero el problema es que faltan los estudios, que luego son publicados por la revista The Lancet. Allí las dos vacunas chinas tienen graves, pero graves problemas. Bueno, está el tema de Ecuador, lo dejamos para dentro de un ratito. En la etapa de la Nación, abajo, muy, no diría escondido, porque esto viene desde el fin de semana, se toca el tema que yo les venía marcando hace un rato. Alerta por la amenaza de cerrar la exportación. Expertos anticipan que habría suba de precios y pérdida de mercados y de empleos. Y, en la etapa de la Nación también, temor por la segunda ola, convocan a reuniones de urgencia. Ante la alerta sobre un colapso en el sistema de salud, la provincia fija un plazo de tres días para reforzar las medidas. Estoy en línea con Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Queremos hablar porque la situación en el sector privado, en la capital federal, ya venía complicada desde hace más de una semana, y ahora aparentemente que está al borde del colapso. Hay todavía margen, aparentemente, en el sector público, pero queremos conversar con ella para que nos ilustre un poquitito. Doctora Reina, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo le va? Hola, Rosa. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. ¿Podemos clarificar un poquitito los números, comenzando por la Ciudad de Buenos Aires? Yo le decía recién a los oyentes que la salud privada está bastante complicada, y no tanto en el sector público hospitalario. ¿Usted me confirma, me ratifica lo que estoy diciendo? Mire, la verdad que la situación está complicada en muchas instituciones, tanto públicas como privadas. Ya las privadas se han expresado, ¿no?, los que están a cargo de estas instituciones. La verdad que el AMBA es la zona más afectada, lamentablemente, tanto en lo público como en lo privado. Hay muchísimas instituciones que ya están llegando al 80, 90% de ocupación de las terapias intensivas y de las salas que reciben COVID en general. Algunas están en menos, pero esta es la situación. La verdad que esto fue muy rápido, no lo esperábamos tan rápido, esa es la verdad. Y las terapias intensivas no COVID están trabajando a pleno, como siempre, digamos, ¿no? Más o menos entre el 80 y el 100%, siempre han estado trabajando así. Y estamos trabajando así. Y bueno, ahí se fue agregando en esta última semana, a 10 días, ya, este aumento creciente de casos de COVID. Así que sí, están poniendo al sistema de salud en una situación de alto riesgo. El tema de vacunación todavía no tiene incidencia, supongo, ¿no? Bueno, el personal de salud sí, pero me refiero a la población en general. No, 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 porque todavía falta. Sí, sí, claro, todavía no tiene, no está, no sería el tiempo como para ver los resultados. Obviamente que la vacunación va a tener su impuesto, ¿sí? Pero bueno, todavía la población general, sí, como usted dice, todavía falta. Claro. Por eso es que hay que cuidarse, ¿no? ¿Y el sector hospitalario, el personal de salud? El personal de salud está prácticamente en un 90 y algo por ciento ya con la primera dosis. Queda un 30, más o menos, 30 por ciento que ya se está aplicando, se va aplicando la segunda dosis en la medida en que van llegando las vacunas. Así que en general el sistema, perdón, el personal de salud está vacunado. Sí, es bien importante para tener la asistencia a mano. Sí, para estar más tranquilo. Un poco más tranquilo. De la situación laboral que va a tener cada uno, como ya ocurrió el año pasado, ¿no? Sí, ya está ocurriendo porque, bueno, esto fue muy rápido, como ya le dije, ya se estaba trabajando con las terapias intensivas no COVID. Y además, lamentablemente, somos menos en cantidad, ¿no? Algunos han fallecido, otros todavía no pueden volver a trabajar porque se están recuperando de las secuelas que deja este virus. Pero sí, la sobrecarga de trabajo del personal de salud es muy importante, de los intensivistas en particular, es muy importante, muy estresante. Bueno, se viene trabajando hace un año, ¿no? Pero prácticamente con muy poco descanso, casi nada. Claro. Rosa, usted me hablaba de Lamba. La capital federal, bueno, tiene un sistema hospitalario en general, digamos, mucho mejor que en otros lugares del conurbano, por ejemplo. Allí hay casos puntuales de saturación. Yo leí el otro día, por ejemplo, Pilar o Esteban Echeverría. Bueno, no sé si eso se está ampliando. Sí, se está ampliando. Y cada vez hay más lugares en que ya están al 100% y ya están abriendo otras áreas donde expandir, digamos, las camas de terapia intensiva. El problema es que se expanden las camas de terapia intensiva, pero el problema es el personal. No hay un personal suficiente para atender más camas, tantas camas. Además, como decía usted recién, otras terapias intensivas por operaciones programadas o por lo que fuere, supongo yo que son corridas y se utilizan esas camas de emergencia, pero tiene la salud complicada por el otro lado también. Y sí, el año pasado, digamos, se pudo hacer esa ingeniería de ir viendo qué cirugías se podían ir programando, etc. Pero bueno, ahora esto nos tomó muy de sorpresa. Igual ya se están reuniendo los comités de crisis para ir evaluando esas estrategias. Claro. Rosa, me comentaban que durante este tiempo que ha pasado, desde la mitad del año pasado hasta ahora, muchas clínicas, sobre todo en el Gran Buenos Aires, desarmaron sus terapias intensivas porque no tenían una retribución acorde de parte de las prepagas o de las obras sociales. ¿Eso es así? No, mire, yo no trabajo en el ámbito privado, no puedo hablar de esa parte del manejo financiero de las privadas porque no trabajo en las privadas. La verdad que no tengo ese conocimiento. Disculpen. Pero está bien. Yo le pregunto porque me lo comentó un médico del área y simplemente quería ratificarlo o no, pero está perfecto. Aparentemente fue una cuestión económica y ahora esas camas no están. Pero bueno, evidentemente es un problema más si eso es verdad. ¿Y en el interior del país, Rosa? Bien, en el interior del país ya también hay varias instituciones que ya están aumentando el ingreso de pacientes a las terapias intensivas. Algunas ya están al 60, 70, 80%, sobre todo en los lugares de mayor población, en las capitales, en Santa Fe, en Tierra del Fuego, en La Rioja, en Mendoza, en Córdoba, en Chaco. Bueno, y varias más. Me estoy olvidando. Santa, Jujuy. Sí, sí, sí. Eso está pasando. Hoy leíamos en el diario La Nación que el gobierno ha convocado a reuniones de urgencia por la segunda ola. ¿A ustedes los convocaron? Eh, no, no. Estaría bueno que fuera plural la cosa para que expliquen bien la problemática del sector. ¿Tienen diálogo con la ministra de Salud? Eh, no, no en forma permanente. Y, bueno, pues la verdad que ustedes expulsan la situación, necesitarían. Este, ¿qué esperan entonces para los próximos días? ¿Que esto se multiplique? ¿Que la curva siga creciendo? Es que nosotros tenemos altísimo... Estamos muy preocupados porque creemos que esta vez es muy probable que el sistema colapse. Así que, imagínense lo que pensamos. No, está muy bien y todos estamos preocupados y evidentemente la situación es grave y, bueno, por eso queríamos conversar con usted. Le agradezco muchísimo, Rosa, esta charla y la verdad que, bueno, hacemos votos para que todo se pueda ir encauzando, al menos para que toda la gente se pueda atender y que haya espacio para las camas, sobre todo, para que la alcancen para todo el mundo. Le mandamos un saludo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Rosa Reina, que es la titular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, SATI. ¿Vieron lo que les dije? Cuando yo digo presidente, converse, presidente, nútrase, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que tiene los números y todo, no ha sido convocada a esta mesa o como se llame, con el gobierno. Bueno, así un montón de cosas. Para irnos a la tanda, me falta, me falta, me falta un par de temas. Primero, a los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, según el diario La Nación, por las visitas que le hicieron a Mauricio Macri a Olivos, no los quieren sancionar en el Consejo de la Magistratura. El kirchnerismo no puede avanzar contra ellos. Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta se oponen porque dice que no es, para removerlos, una visita a Olivos. Y hablando de visitas a Olivos, una nota también en La Nación, de Google con Adamón, dice que han ido a ver al presidente Alberto Fernández un par de empresarios, que hay un laufear al revés. Bueno, uno de esos empresarios es nada menos que la gente del grupo Indalo. Así que la nota de Google con Adamón, estaba buscando en qué página la tenemos, como para repasarla, bueno, abunda al respecto. Bueno, la verdad que la he perdido, pero está en la edición de hoy de La Nación. Está justamente pegadito a lo de esto que les comentaba, que al kirchnerismo se le complica el plan para enjuiciar a los jueces Gorinsky y Hornos. Y también, acá está la nota de Alconada, pero justamente no es de lo que yo les decía. El tema de las visitas al presidente Fernández, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, está en otro lado. La nota de Alconada, y disculpen la confusión, habla de la lujosa vida de un funcionario del OCOVI. Se llamaba Gustavo Gentili, se llama y está procesado por el juez Casanelo. ¿Por qué motivo? Porque se regaló una vida de lujo, como dice Alconada. Empezó a trabajar en violidad nacional y tiene 11 hijos, 12 esposas, oro, dólares, diamantes, mansión en un country exclusivo, camionetas de alta gama, propiedades en Uruguay, viajes frecuentes en primera. Bueno, toda la descripción que hace Alconada, la sospecha de una cuenta en Suiza, hoy en la página 15 del diario La Nación. Y al lado dice, de Sousa fue a Olivos tras su declaración en la causa por espionaje. Así que está muy completa toda esta información, que la pueden leer en la página de La Nación, en el diario La Nación, la reitero, páginas 14 y 15. Bueno, y más allá del fútbol, ganó River, perdió Boca, ganó Racing el sábado por la noche con un penal de aquello. Pero bueno, líos, líos y líos. Tenemos el caso de Guillermo Lazo, el candidato más de derecha de Ecuador, que venció, como dice la etapa de la Nación, al Delfín de Correa, a Andrés Arauz, por 5 puntos y será el presidente del Ecuador. No vi todavía, felicitación del gobierno argentino. Sí hay un tuit del presidente de la calle Pou, felicitando a Lazo y de Lazo contestándole. Pero el gobierno argentino debería mandar un tuit, porque lo corté, no quita lo valiente. Digo, Alberto Fernández se había jugado por el candidato de Correa, y bueno, eso pasa, ¿no? Diplomáticamente se llama paso en falso. Pero la Argentina, en materia de su política exterior, realmente ha dado muchos, pero muchos, pasos en falso de un año y medio a esta parte. Bien, 8 y media de la mañana, tiempo de tanda. Tenemos la mitad del programa ya encaminado. Bueno, les debo los datos del tiempo, los damos después de volver, ya vamos a un pequeño corte, después hay mucho más periodismo a diario, hasta las 9 de la mañana. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera Unfis es de primera Enunfis vamos a cuidarte Enunfis venimos a encontrarte Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo A todos los medios Periodismo a diario Por Ecomedios En Galeno Cuidamos todo lo que es importante para vos Por eso Brindamos la más amplia variedad de coberturas En planes médicos y seguros A la medida de tus necesidades Disfruta de la tranquilidad De tener la mejor protección Galeno Cuidamos la salud Y la vida de las personas SS Salud Organo de Control 0800 222 Salud Web sssalud.gov.ar Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna En más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresa a BuenosAires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Para promover una Argentina Con más y mejor industria El grupo Techint Creó Propymes Este programa Acompaña la mejora En la competitividad De sus pymes Y clientes Y proveedoras Propymes El compromiso De Techint Con su cadena De valor Ahora con Modo Y la App Galicia Podés manejar tu dinero De manera más simple Desde donde estés Porque podés enviar dinero A tus contactos Del CELU Pagar en comercio Con código QR Y pedirle a cualquiera De tus contactos Que te envíe dinero Bajate la app Y tené a mano Todo lo que usás Con Modo Y la App Galicia Podés hacer cada vez más Cartera de consumo Solo para clientes Habilitados en la App Galicia Puede requerir conexión A internet o datos móviles A cargo del cliente Modo de propiedad De Play Digital Sociedad Anónima Más Info en BancoGalicia.com Ahora que parece Que para siempre No dura tanto Que nunca Que toda la vida De repente Es un rato Digo Ahora igual que antes Puedes Para siempre Odiarme Por un rato No puedes Para toda la vida Olvidar Que también Hubo alegrías Pero si Muy bien Volvemos A Periodismo a Diario Estamos Este aquí Lunes 12 de abril Programa 47 De este año La temperatura actual 12 grados Tres décimas Recuerdan ustedes Que yo les dije El viernes Que íbamos a tener Un fin de semana Pasado por agua Y así ocurrió Sobre todo El día viernes Y el día sábado Con momentos De muchísima tormenta Y caída de agua Sobre la ciudad De Buenos Aires Y el gran Buenos Aires Y en este momento 12 grados Tres Baja de temperatura La máxima para hoy Veinticuatro Pero ya Sin lluvias Ni hoy Ni mañana Ni pasado Bueno El tiempo Viene bien Así que Las temperaturas Osilarán entre Bueno Con máximas De 24 25 grados Les decía Hace un ratito Que el tema De la carne También Nos convoca Y nos preocupa Lo tengo en línea A Miguel Egiariti Que es titular De la Cámara De Industria Y Comercio Y Comercio De Carne Cicra Y un experto En este mercado Y vamos a charlar Con él A partir de las declaraciones De la Secretaria De Comercio Interior De Paula Español Que la semana pasada Dijo Que si no Hay baja En la carne Este No le va a temblar El pulso Para cortar Las exportaciones Ya mismo Lo saludamos Miguel Hugo Grimaldi ¿Cómo te va? Muy buen día ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Muy muy bien Miguel esta película Ya la vimos ¿No? Esta película Ya la vimos Pero me parece Que es una Abrauconada De 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 la Secretaria De Comercio Estamos En un momento O está En un momento En el que los exportadores Están Rediscutiendo Los precios De esta Absurda Promoción Que hacen En los supermercados Digo absurda Porque Es un esfuerzo Muy grande Para La industria Colocar A precios De remate 6.000 toneladas De carne Cuando la Argentina Consume 175.000 toneladas Por mes Es apenas Un 3 Un 3.2% Pero como está En este momento Creo que es una Abrauconada Pero por varios motivos Primero No es ella la que Toma esa decisión O deja de tomarla Segundo La Argentina No va a Permitirse El país No puede Permitirse Perder 2.500 A 3.000 millones De dólares De exportaciones De carne En este momento En realidad En ningún momento Pero en este Menos que ninguno Por otro lado Si cerraran Las exportaciones De carne Caería la ocupación De mano de obra Me parece Que no le va a pegar Muy bien A las próximas elecciones Que los conurbanos De las grandes ciudades Donde están Arrojados Estos frigoríficos Tengan un resultado Negativo en las urnas Sí, claro Y tercero Y tercero No creo que ella Quiera volver a ser O quiera ser La moreno De este gobierno Sí Yo Este También pensaba Que había sido Una apretada En el medio De la negociación Este Pero Me gustaría Igualmente Aunque probablemente No se dé esto Que coincidimos Este Que recuerdes Cuáles fueron Los efectos En materia De exportación De aquello de moreno En materia De planteles De ganado Etcétera Etcétera Verdaderamente Este Se achicó todo ¿No? Se achicó todo Porque Detrás O simultáneamente Con El cierre De exportaciones Tuvimos El El La sequía Del 2008 2009 Y tuvimos El conflicto Con el campo La 125 De esa época De año 2008 Este Y Y entonces La pérdida Que tuvo El estatus Ganadero En estos momentos Fue de 12 millones Y medio De cabezas Esto quiere decir El 20% Del rodeo Pasamos De 60 millones De cabezas A 47 millones Y medio En el año 2009 Pero insisto La medida Tuvo que ver Fue Desencadenante Porque Los productores Estaban cansados De perder Plata Y Este Simultáneamente Tuvimos El efecto Sequía De De esas 12 millones Y medio De cabezas La Argentina Por ahora Recuperó 5 Todavía Ni siquiera Recuperamos Algo que Ocurrió Hace 12 años Atrás En aquel También es cierto Que en aquel Momento La Argentina Exportaba Alrededor De 800 850 Millones De dólares Exportaba El 8% De la producción Que a ese Nivel Nos había Llevado La política De la señora Bastante Significativa Porque El sector Cárnico Tomó Una Importancia Que no Tenía En aquel Momento Sobre todo En lo que A dólares Genuinos Por exportaciones Se refiere Claro Aquellos 800 Millones Se transformaron En 2500 Dijiste 2500 A 3000 Si tomamos El año Pasado Fueron 2500 Si tomamos El año Anterior Fueron 3000 Porque El año Pasado Golpeó Muy fuerte La pandemia En el comercio Y cayeron Los precios Porque Muchos países Cerraban Las importaciones Con restaurantes Cerrados La venta De carnes En el mundo Fue menor Precisamente Por el cierre De En Francia En Alemania En Italia En España Este Y Meses enteros Con Este Sin poder Exportar A China Que es El principal Comprador Hoy De nuestras Carnes Porque Habían cerrado Los puertos En China Miguel Como pasa Con tantos Otros productos Los argentinos Comemos Impuestos ¿Cómo incide La cuestión Impositiva En el rubro Cárnico? 40% Son impuestos El gobierno Se preocupa Por El costo De los alimentos Y 40% En carnes Porque Tienen 10% 10,5% De IVA En otros productos Es el 50% En aguas Agua mineral Por ejemplo Es más del 50% Es el 53% Si quieren Si quieren reducir Precios Que bajen un poco Los impuestos Y no solo Los impuestos Nacionales Hay impuestos Provinciales Básicamente Ingresos brutos Que Uno habla con Algún funcionario De la provincia Y dice Bueno Pero es el 2% Es el 2% En cada escalón Donde hay 4 o 5 escalones Se convierte en más del 10% Porque es un impuesto En cascadas Este Y la verdad La provincia No hace absolutamente Nada por Intentar Controlar La evasión De estos impuestos Entonces Lo que hacen es Pasar en el zoológico Aumentan Las tasas Y siguen Sin controlar Al resto Que está Operando de manera Muy informal Ahora Hablando Hablando de evasión El sector cárnico Un poco tiene Puesta la cruz De que En una parte Es un gran evasor Este Eso se ha ido Reformulando De alguna manera Este Aún entre los que pagan Impuestos No No están apretando Para que los que no pagan Se acomoden A la A la situación O O desde adentro Tampoco se hace nada No Nosotros Habíamos Trabajado muy bien En los primeros años Del gobierno De Max Lo único Que faltaba Era El El último Eslabón El eslabón Minorista Es el eslabón Que no tiene control Y que no quiere tenerlo Y que no quiere Ni siquiera la factura Pero hasta ahí Fíjense Que En esos años Apareció Una cámara Que es la cámara De Macarife Era un sector Que trabajaba Prácticamente Todo En la Informalidad Es decir Habíamos llegado Hasta ahí Lo único Que nos faltaba Es El sector Minorista Y nadie se quiere Hacer cargo De De controlar El sector Minorista Arba Que es el que controla Este tipo de cosas En la provincia De Buenos Aires Tiene registradas 3.500 Ternicerías En la provincia De Buenos Aires Hay más de 8.000 Y lo saben Y lo dicen Y no se les cae La cara de vergüenza A ningún responsable De Arba Miguel Dos cositas más Me quedaban Primero Los empleados Del sector De la carne ¿Cuántos dijiste Que son? 30.000 Bueno Y quería preguntarte Sobre los ingresos 30.000 30.000 directos Sí, claro Los que trabajan En fábrica ¿No? ¿Cuáles son los ingresos? Dependiendo De la actividad Si es cárnica Vacuna O no Pero el sector cárnico Que conozco Ganan entre 40 Entre 30 y 40.000 Pesos Por 15 60 80 por mes Exactamente Una cosa Que yo sé Que vos decís Siempre Que no es Que los precios De la carne Sean altos Acá internamente Sino que los salarios Son bajos Esta gente No parece Tener un salario Demasiado bajo Pero bueno El resto De la población Tenés Toda la razón Hoy por hoy El peso De la carne Sobre el bolsillo Es alto No tanto Porque Sube la carne Sino porque Los ingresos No acompañan Ese porcentaje ¿Está más o menos Bien hecha También hoy Esta relación? Sí, está Absolutamente Bien hecha Desde el 2017 El salario Perdió El 30% Claro Claro Este Bueno La verdad Que esperamos Que todo esto Se solucione Que haya sido Una bravata De la De la secretaria Como pensamos Pero Este Es un sector Que necesitaría Este Permanente empuje Sobre todo Por las divisas Que trae al país ¿Cuánto vale Un kilo de lomo En Europa Por ejemplo? Un kilo de lomo En Europa Debe valer Unos 80 euros Ajá Evidentemente Una gran diferencia Con los precios Locales Como para no exportar Digamos ¿No? Sí Claro Sí Pero Este Hay que tener en cuenta Que lo que Se exporta Son cosas distintas De las que consumimos En el mercado Sí A eso quería A eso quería llegar Aquella vieja lección Que nos dejó El Pepe Mujica Por ejemplo ¿No? Claro Este Los argentinos Consumimos Carne de Carne de animales Livianos Británicos Y livianos Los europeos Consumen Carne de animales Pesados Consumen Animales de 550 A 600 kilos Más de 500 Por lo menos Este Y Porque Ellos tienen Razas Continentales Limusines Y demás Están Acostumbrados A comer Un Este Lo que acá Una señora No quiere Una colita De cuadrilla Ya En lugar de 800 900 gramos Como pesan Acá Pesan De un kilo y medio A dos kilos Es decir La conformación Es distinta Y entonces Las exportaciones Eso A los mercados De alto valor A China Mandamos Vaca Y vaca Conserva Y recién Ahora Se está Empezando A mandar Un poquitito De cortes De alta calidad De cortes Finos A los restaurantes De 4 y 5 Estrellas Porque recordemos Que los chinos Comen con palitos Y como comen Con palitos Cortan la carne Muy chiquitita Y la ponen A hervir Largos ratos En el wok Para hacer Esos tipos De guisos Que hacen ellos De acuerdo A la región Es el tipo De cosas Con las que Los preparan ¿No? A ver Déjame Hacer Una grosera Comparación A Europa Y Estados Unidos Mandas Lo mejor Y el resto A China Porque ellos No se fijan En la calidad Si en la cantidad Exactamente Exactamente Eso sí Bueno Miguel Gracias por esta Lección sobre Carnes Queríamos hablar Con alguien Que conociera Bien el paño Y nos ha agradado Mucho reencontrarte A través de la radio Un gran abrazo Y será hasta pronto Muy amable No al contrario Un gusto Saludos Como siempre Miguel gracias Miguel Egiaretti Egiaretti Perdón Presidente de SICRA La cámara Que nuclea A la industria Del comercio De carne Bueno La problemática De este sector Y la mirada En común Que tenemos Que Paula Español Lo que hizo Fue Este Bueno Una bravoconada Dijo él Una apretada Dije yo Parte de una negociación Pero cerrar Pero Alemania Francia Italia Y España Eran sus Metas Iba a cerrar Después en Francia Para hablar allí Con el club de París Y hablando de viajeros Y de temas internacionales Hoy El gobierno argentino El presidente De la nación Va a recibir En En olivos Este A un Funcionario De Estados Unidos A Juan González Vendrá también Dice ámbito financiero Con un señor Que será americano Me imagino Pero que tiene Apellido Oriental O una señora No sé Julie Chang Bueno Ambos son enviados De Joe Biden A Colombia Uruguay A la Argentina Dice ámbito A Washington Le interesa Hablar de China Entre otros puntos Y también De Venezuela Para lo que el país Es un interlocutor Esencial Bueno Esto se espera Para el día de hoy Inflación Dice ámbito Llega al dato De marzo Cerca de 4% Y alimentos Preocupa En abril Hablamos de la carne Exactamente De lo mismo También el cronista Habla de la inflación Con la inflación Cercana al 4% Comercio Redobla la presión Sobre las empresas Líderes El economista Toca un tema Estrictamente sanitario Queda poco stock De vacunas Dice Más abajo El gobierno Tensa el diálogo Con frigoríficos Que es de lo que Hablábamos recién Con Miguel Egiariti Y también De la carne Va en negocios El precio de la carne Abre un nuevo capítulo De tensión Con el campo Esta semana Vence El plan De acuerdo Con el sector Y hay presión Para convalidar Subas Bueno Creo que con esto Hemos hecho un gran repaso De los titulares De los diarios De papel En la Este En En materia De páginas web Por ahora Por ahora Durante la mañana No hay más Este Novedades En general Casi todos Buscan Costados Para hablar De Mauro Viale La muerte Que ayer conmovió Porque verdaderamente Fue un periodista Que marcó Un tiempo Sobre todo En la televisión Y a partir De su estilo Hoy Lunes 8.52 Minutos Le digo Buen día Y buena semana A Julieta Sibona Que ya está con nosotros Juli ¿Cómo estás? Buen día Muy bien Buen día Hugo Buena semana Para vos también Y sí La verdad que Escuchando el programa Con atención Dan ganas De quedarse adentro Meterse en la cama Y ponerse a ver Una película Hoy viene lindo Hoy viene lindo El día El clima Sí El clima A nivel meteorológico Es verdad Sí Va a ser un muy lindo Día de sol Pero bueno Todo lo demás Asusta un poquito Y sea como sea Bueno Un poco nos propusimos Hace poco Ir transitando Las películas Que estaban nominadas A los premios Oscar Un poco como para Ponerte al tanto Cuáles son Las películas De las cuales Se van a hablar Se van a nominar Si no las viste Y otro un poco Para Un poco como excusa Para hablar Algunas películas Algunas opciones Para ver en casa Y en esta oportunidad Hugo Elegí la película Mank Yo me acuerdo Que la habíamos Mencionado A propósito De su estreno En la plataforma Netflix El año pasado De hecho sigue estando En esta plataforma Y Mank Está nominada A la mejor película Mejor dirección Mejor actor protagonista Mejor actriz de reparto Mejor fotografía Mejor diseño de vestuario Maquillaje Peluquería Banda sonora Diseño de producción Y mejor sonido Diez nominaciones Tiene esta película Que realmente Es la película Más nominada Para los premios De este año Aunque sabemos Perfectamente Que eso no garantiza Que vaya a ganar Ha pasado con películas Que han llegado Muy nominadas A las ceremonias Y sin embargo Apenas se llevaron Algún rubro técnico Algún premio A los rubros técnicos O no O han arrasado También vamos a ver ¿De qué se trata Mank? No sé si tuviste oportunidad De verla O su voz Es una película No la vi No la vi Pero este fin de semana Había leído Una nota Que salió en el diario El País Al respecto Sobre Amanda Seyfried Que es una de las De las protagonistas Y me interesó Para verla esta semana Así que me viene Muy bien tu comentario Buenísimo Te cuento de qué se trata Y por qué se llama Mank Mank se refiere A Mankiewicz ¿Por qué? Esta película Nos traslada A los años 30 ¿Sí? Al Hollywood clásico Ese sistema de estudios Tan particular Esa forma particular Hacer cine En un momento político Particular Y en un momento Del cine particular Que es justamente En el momento En donde se empieza A gestionar La película Ciudadano Kane ¿Sí? Que un poco marcó El antes y después En lo que es el cine Tal cual como lo conocemos hoy ¿No? Las formas narrativas Las formas estéticas también Y justamente Mank Es Mankiewicz El guionista De esta película Que un poco Va a contar La película Como una historia Un poco oculta Que en realidad Él es el verdadero Responsable de esta película Y no su director Orson Welles La película No se va A focalizar Justamente En este tironeo Sino simplemente Lo va a ilustrar Y en tal caso Me parece a mí Que el mérito Más grande Justamente Es llevarnos A esta época La película La película está Protagonizada Por Gary Oldman Con una actuación Realmente impecable Tiene muchas chances De llevarse el premio Son esas actuaciones Memorables Consagratorias También Tiene la particularidad De estar filmada Rodada Y bueno La película es blanco y negro ¿Sí? Un blanco y negro De época Y está filmada Como si fuera una película De Orson Welles Íbamos a ver Determinados contrapicados Determinadas aperturas De cámara Rápidamente Nos trasladamos A esta época La película Está dirigida Por David Fincher Que para mí Es uno de los directores Más interesantes De los Estados Unidos Que se maneja Dentro de la industria Y hizo películas Como por ejemplo Seven Pecados Capitales Perdida ¿Te acordás Que ganó Varios premios También Hace un par de años El Club de la Pelea The Social Network La película sobre Facebook ¿Te acordás? Después La chica del dragón tatuado Una versión Del clásico nórdico Que realmente estaba muy bien Esa versión norteamericana ¿Sí? The Game Esa película protagonizada Se ha cortado Se me cortó el sonido Y la imagen ¿Vos me escuchás? Ahí yo te escucho ¿Vos me escuchás? Bueno Sí, sí, sí Está bien Otras películas De este director La habitación del pánico ¿Te acordás? ¿Te acordás con Jodie Foster? El curioso caso De Benjamin Button Son películas que tienen Pequeños elementos Novedosos Atrapantes De riesgo también Que han funcionado Muy bien A mí A mí Te digo la verdad Hugo Pese a que te estoy hablando De una película Donde recrea Justamente la gestación De una película Como El Ciudadano Que está ambientada En el Hollywood De los años 30 Filmado en blanco y negro Con recursos de la época Con un actor impresionante Y un muy buen papel Y otros actores Como vamos a mencionar A Amanda Seinfeld La verdad que está muy bien Dentro de la película Todos están muy bien Ahora sí Me quedé con ganas De una chispita ¿Viste? Cuando decís ¿Por qué está filmado En blanco y negro? Está bien Para trasladarnos a la época Pero era necesario Perdemos otras cuestiones No me termina De convencer Varias decisiones Formales Y argumentativas Que se van tomando En el desarrollo De la película Como que le falta Alguna chispa Por momentos A mí te digo la verdad Hugo me aburrió Tiene muchísimos méritos Ojo Seguro Mirala Mirala Decime qué te parece La vas a disfrutar igual Pero la verdad Era una película La cual yo por lo menos Esperaba muchísimo más De todos modos No la dejaría pasar Es una película Que como te decía Hugo El tema del ciudadano Ver en pantalla A estos personajes Te cuento Hugo Que el director Si bien la película Está dirigida por David Fincher El guión De esta película Es del padre De Fincher Que escribió hace muchos años Y recién ahora Su hijo La filmó Bueno hace ya unos años Y se estrenó El año pasado En la plataforma Netflix Así que bueno Esa es mi película de hoy Dentro Es la película justamente Más nominada A los premios Oscar Se llama Mank Y puede verse En la plataforma Netflix Perfecto Perfecto La vamos a ver A mí el cine En blanco y negro A veces también Me aburro un poquito Pero bueno Digo por ahí Hay una versión color ¿Quién te dice? No aburre el blanco y negro No es el blanco y negro De por sí De hecho tiene momentos Fotográficos Realmente muy potentes A mí me gusta mucho El blanco y negro No es eso Pero de repente Como que te suena Medio a bueno No sé Para decirlo mal y pronto Para la girada Vamos a filmarlo así Porque esto le va a dar Como cierta No sé Solemnidad O cierta época Y no necesariamente Pasa De todas maneras Ojo Es una buena película Está para verla Yo me quedé con un poquito De ganas de más Pero eso no significa nada Mank Es la película Muy bien Muy bien Muy clarito Muy clarito Te agradezco Que cada vez Que podamos hablar con vos Seguramente lo haremos El miércoles que viene Vamos a ir metiendo Una de las películas Nominadas al Oscar La ceremonia Como se va a hacer este año Recordemos Es para fin de este mes ¿No es cierto? Sí Fines de abril Ahora me acabo de olvidar De repente No sé si es el 26 El 25, 26 de abril O 27 Creo Ah, entonces 20 Quizás 26 Lo hacemos ahí por la mitad Pero bueno La cuestión que sí Se va a realizar ahora A fines de abril Y bueno Y hay muchas expectativas Por lo menos La gente va viendo las películas Se viene hablando mucho Vamos a ver qué pasa Bueno, en incorporación Por supuesto Este año De las películas Que no tuvieron estrenos en cines Pero sí en plataforma Chao, Juli Hasta la próxima Chao, chao Hablamos con Julieta Sibona Sobre las películas Nominadas para el Oscar Y se terminó Periodismo a diario Hoy hablamos de la carne Hablamos de las terapias intensivas La situación del COVID Viene bien Pero bien complicada Así que a cuidarse Por favor A cuidarse Y a seguir en la sintonía De Ecomedios Que hay toda una mañana Periodística por delante Nosotros volvemos mañana A las 8 en punto Chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!